Yo llevo mucho tiempo pintando y me sigue gustando la pintura. Dedico mucho tiempo a dibujar. Normalmente dibujo a diario en blogs. Esto es la base de lo que hago después en pintura. Intento que en lo que hago haya claridad, incluso simplicidad. El color lo utilizo como elemento fundamental también para componer. Lo utilizo de una forma intuitiva y es muy importante para mí. Lo contrapongo con el blanco del soporte y así también creo una sensación de inacabado o de vacío que me interesa mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.